Una vez más nos encontramos en Victoria hablando de la gran noche de valientes, esta vez en compañía del pastor Isidro Rodríguez y por supuesto su esposa la pastora Orlinda de Rodríguez. Una bendición hablar con ellos en este día. Pastor Isidro, en este caso hablando de lo que ha sido la primera noche de valientes, ¿cómo se ha sentido usted en este lugar y por supuesto todo lo que ha sido la organización de este evento? No, maravillosamente emocionado, contento. Esto me trae recuerdos frescos de la gira, confirmando a los creyentes. No podemos dejar de extrañar, de recordar aquellos momentos de hace dos años, en esas grandes concentraciones con nuestro doctor Puerta. Y bueno, hoy aquí en verdad en Guanare, en medio de nuestra gente, el calor de nuestra familia, de la gran familia Luz del Mundo, de Luz TV Internacional, de Luz 102.1, de esta red de redes sociales que se ha, bueno, pues multiplicado. Estamos emocionados y felices. En compañía también de su esposa, pastor Isidro, qué mejor compañía poder tener, pastora Orlinda. El día de mañana vamos a estar realizando lo que es la fiesta de las dinamitas, ahora versión noche de valientes. ¿Cómo se espera esa gran actividad? Bueno, yo creo, hermano, que se espera algo emocionante porque si hoy estuvo esto rebosando, mañana será una cosa porque las mujeres somos mayoría. Por favor. Así que la invitación es para ti, que no te la puedes perder. Mañana tenemos la noche de dinamita. No importa la enfermedad y el tiempo que tengas padeciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y si esta actividad tuvo gloriosa, la tuya será mayor. ¿Por qué? Porque dice que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea esclarecido. Y mañana va a ser un día perfecto para ti. De esta manera nos despedimos recordándole que estamos en Luz TV Internacional. Gracias por ser con nosotros. Más bendición.